Hola, hoy les tengo un interesante video sobre este hermoso camarón, el llamado camarón arlequín. Este camarón es fabuloso, su comportamiento y su dieta hacen que uno lo encuentre formidable. Si no es uno atraído por la belleza de sus colores y su apariencia, quedas atraído por lo que te puede ayudar a cuidar tus corales, si es que llegas a tener esa plaga tan temida también de las estrellas asterinas, que muchos pensamos que son depredadoras de corales y de zoas. Así que vamos a ver qué tal nos sirve este pequeño camarón. Encontré en una de mis peceras estas pequeñas estrellas que muchos pensamos que son depredadoras de zoas. Así que decidí conseguir un camarón arlequín para comprobar si realmente esa es una de sus dietas. Y la verdad que he sorprendido de que sí, sí, efectivamente, comen estrellas de mar, en este caso estas asterinas. La verdad es que no sé si estas sean buenas o malas, pero me sirvieron muy bien para este experimento. No vaya a ser que se vayan a terminar comiendo mis corales. Así que pusimos en marcha a nuestro amiguito. Muy bien, pues aquí tenemos a nuestro amiguito todavía aquí en su bolsa. Ya es momento de ponerlo en este recipiente. Aquí es donde vamos a tratar de que quede en el sistema de goteo para que lo podamos aclimatar. Yo por lo regular lo dejo 20 minutos cualquier organismo que adquiero. Vean nada más qué bonito se ve. Es lo que les comentaba, que llama mucho la atención sus colores. Pues tan solo su forma y lo bello que está, es como para tenerlo en nuestro acuario. Que de hecho por ahí ya tengo ya un amigo que le está gustando y a lo mejor lo vamos a poner. Su acuario es muy bonito. Aquí arriba les voy a dejar el acuario donde probablemente quede viviendo. Entonces vamos a aclimatarlo. Yo utilizo este sistema con esta manguera. De esta manera es muy sencillo. Le adapté una pinza de ropa y una válvula para que yo controle la cantidad de gotas que quiero que salgan durante los 20 minutos. Yo nomás meto la manguera, la coloco con la pinza en la pecera. Aquí estoy usando la granja de Aptasias. Y aquí lo voy a nada más a controlar el goteo. Para que aquí nuestro amigo se vaya aclimatando a las condiciones del hogar donde va a estar momentáneamente. Vamos a procurar que sea gota a gota durante 20 minutos. A lo mejor lo dejo 30 para que no esté tan mal. Ahí está ya. Así es como va a estar durante 20 minutos. Y nuestro animalito se pueda aclimatar bien. La verdad es que yo sigo admirado de lo bello que es este camarón. Este y el camarón sexy como me gustan. Pero ahorita es nada más para nuestra plaga. Ok, pues aquí lo tenemos ya. Solamente le vamos a poner una sola estrella de mar. Porque no queremos de cierta manera que acabe ahorita con toda la plaga. Tengo entendido que con una sola estrella tiene alimento o está satisfecho ya para unos 3 o 4 días. Así que hay que tener mucho cuidado también cuando metemos este tipo de camarones. En tener suficientes estrellas para que su dieta nunca le falte. Es interesante ver y lo que he podido estudiar de este tipo de camarón es que ellos huelen las estrellas de mar. Es difícil que a estas estrellitas se les puedan esconder porque ellos de cierta manera las olfatean. Aquí estamos viendo cómo ya las está empezando a atacar. Inmediatamente de meter la estrella, el camarón se fue sobre ella. Algo que he visto interesante, su forma de defensa de la estrella fue hacerse como bolita. Y el camarón se la pasa tratando de romper esa bolita que hace para poderse comer todo el interior de ella. La verdad es que es un espectáculo verlo moverse, verlo comerse, esta plaga. Yo lo recomiendo ampliamente que se consiga en un camarón de estos, aunque hay que tener mucho en cuenta su dieta. En todo el video tuve que acelerar el trabajo del camarón porque la verdad es que se toma bastante su tiempo para comerse la estrella de mar. Pero está totalmente comprobado que sí los va a ayudar y aparte va a embellecer mucho su acuario. Ya al final lo único que pude grabar es que dejó el puro polvo, como se puede ver en estas imágenes, ya está reposando la comida. Y todo eso blanquito que se ve ahí es el sobrante que dejó de la estrella. Así que dentro de cuatro días le daremos otra más. Pero amigos, totalmente recomendable este tipo de camarón y es bellísimo para meterlo en nuestro acuario. Así que consíganse uno. Que son verdaderamente hermosos. Y bueno, pues traté de darle de comer más. Pero como les decía, ellos con una quedan satisfechos y ya no la peló. Espero les haya gustado el video y por favor suscríbanse. No olviden compartir el video. Y regálenme un like si les gustó. Cuídense. 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 Gracias.